Ese gran presidente que ha tenido este país, los hombres que estamos detrás de Luis Alberto Heber y de Martín Bader. Fernando Araujo, la instancia del 27 de noviembre lo marca usted como uno de los protagonistas encabezando junto al diputado Luis Alberto Heber la candidatura a la diputación por la lista 15. ¿Qué le puede decir a la población de Tranqueras en especial sobre su postura? ¿Qué es una gran responsabilidad para uno? En primer lugar, la gran responsabilidad es ser el candidato diputado, nada más y nada menos que en la lista 15. Significa ser el candidato casi seguro diputado por el departamento o por el partido nacional. Eso ya de por sí es una gran responsabilidad para todo Riverense. Y lo asumimos con el sentimiento de seriedad que debe tener todo hombre que aspira a un cargo de tanta importancia. En ese sentido nosotros estamos haciendo una serie de contactos con todas las fuerzas vivas del departamento, con las asociaciones civiles, las asociaciones comerciales, los grupos religiosos que tienen una gran participación en el quehacer social, de manera de ir teniendo una radiografía de lo que es el departamento, de la necesidad de la gente. Y estaremos también en ese sentido acá en Tranqueras para saber cuáles son las inquietudes de las fuerzas vivas de Tranqueras. Inquietudes que muchas veces las conocemos, porque estamos permanentemente en contacto con la villa y con toda la gente y con los compañeros de la agrupación nuestra acá. Pero también porque tenemos que empezar a hacer un programa propio, darle a lo que es una agrupación ya organizada como la nuestra, darle la impronta personal que va a tener nuestro candidato. Entonces creo que ese es el mensaje que le puedo decir a la gente Tranqueras, que voy a estar acá permanentemente como he estado siempre, trabajando por el departamento, tratando de no defraudar a la gente que puede haber confiado en nosotros. ¿Cuál es su opinión con respecto a la instancia electoral del 28 de agosto? Pues en los últimos días se ha sumado una propuesta del doctor Valle de no votar solo lo que se llamó la mini reforma, sino la totalidad de la reforma propuesta. La reforma, la llamada mini reforma, mal llamada mini reforma, fue una reforma importante, pero abarcó un aspecto solamente de la vida institucional del país, que es el aspecto municipal. Nosotros, el Partido Nacional, el derrerismo, pero fundamentalmente todo el Partido Nacional, en primera instancia ya estuvo decidido a una gran reforma de la Constitución. El sistema vigente, que es un sistema que tuvo una vigencia muy corta en su efectivización, en el año 67 fue que inició la vigencia de la Constitución actual, tuvo un corto periodo por el momento histórico que le tocó al país vivir, el gobierno de señor Pacheco Areco, luego el quiebre institucional, lo que determinó que la Constitución no se aplicara únicamente por el periodo del doctor Sanguinetti y por el periodo actual del Partido Nacional. Ha demostrado notorias carencias, ha demostrado carencias importantes y creemos que el régimen constitucional uruguayo merece una reforma global y no solamente desde el punto de vista municipal. Y por eso el Partido Nacional, en primer momento, el Presidente de la República, designó a su Ministro del Interior, a Juan Andrés Ramírez, en aquel momento, hoy candidato a realista, para que hiciera contacto con los otros grupos. Y bueno, hoy, aparentemente, los otros grupos que rechazaron en abril ese proyecto de reforma, hoy lo están aceptando. Y bueno, creemos que si es así, si se contempla determinadas aspiraciones del Partido Nacional del Errerismo, creo que estaremos todos juntos apoyando la reforma total, no solamente la reforma municipal o más llamada reforma, mini reforma. En los últimos tiempos, los convencionales del errerismo a nivel del departamento debieron optar por dos, entre dos, por uno de los candidatos a diputado en su persona. A nivel nacional, entre el doctor Volonté y el doctor Ramírez, se libró también una contienda electoral interna, digamos así. ¿Eso nos habla un poco mal de la unidad del errerismo del Partido Nacional? ¿O eso es saludable? Yo creo que a nivel de la agrupación fue saludable. La agrupación se movilizó en un momento en que no había un gran estímulo para la actividad política. Hace seis meses que estamos en plena actividad política. Creo que le ha servido a la agrupación, le ha servido al movimiento. Y bueno, se eligió en forma democrática un congreso en que 454 congresales decidieron quiénes eran los suplentes al intendente, suplente al diputado. Y bueno, creo que la forma democrática es además un adelanto a lo que ha hecho la 15 de lo que es el proyecto de reforma constitucional en el que prevé precisamente elecciones internas entre los partidos para elecciones de los candidatos. Creo que la 15 se adelanta en el tiempo, se adelanta a esa reforma que hoy se está proyectando y da una demostración de lo que debe ser una agrupación política que tiene 56 años de vida y que pretende tener otros 56 o 100 años más de existencia para bien del departamento. Muchas gracias y buena suerte. Gracias a ustedes. Estaba de espalda la campaña. Estaba de espalda a ustedes y a nosotros. Estaba pensando, sí, en los cerros donde están los votos, pero no estaban pensando la gente como ustedes y como nosotros, que en el día a día estamos produciendo. Estamos sudando. Estamos metiendo nuestro esfuerzo para que el departamento siga adelante. Entonces, razonando un poquito, hablando un poco en voz alta. Hoy están inaugurando un nuevo baluarte. Eso tenemos entendido que es un aporte de un vecino, un proreligionario de ustedes, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, por suerte, hasta la fecha, hemos tenido a nivel de todo el departamento la generosidad de una cantidad de vecinos que hacen posible abrir baluartes como este sin un costo que no sea el costo normal de la pintura. Generalmente los vecinos con mucha generosidad nos dan una mano, que es una mano muy buena, ya que nuestra agrupación no es una agrupación que se destaque por la cantidad de dinero que dispone. ¿Qué puede esperar Tranqueras de estos años que vendrán con Martín Padar nuevamente, Intendente? Bueno, yo creo que nosotros hicimos, en el periodo pasado hicimos una propuesta que no fue una propuesta antojadiza, fue una propuesta que surgía del sentir de la gente, de lo que uno en el diario vivir, en el andar, en el trajinar, en el conversar, llegó a la conclusión de que las cosas que realmente hacían falta aquí en Tranqueras y, ¿por qué no?, en todo el departamento. Una vez que llegamos al gobierno, profundizamos en esa propuesta, llegando a un diagnóstico del departamento, y ese diagnóstico nos dio con mucha claridad el rumbo que teníamos que imprimirle al gobierno. Pero, evidentemente, la transformación que está teniendo el departamento, que está teniendo el país, la entrada al Mercosur, hace que la nueva propuesta tenga que ser una propuesta con esta base, pero mucho más ambiciosa. ¿Qué opina usted de la reforma constitucional que se va a votar el 28 de agosto, especialmente en lo que tiene que ver con el voto cruzado, con el número de diles en la Junta Departamental, y con el sueldo que van a tener ellos? Bueno, creo que lo decía recién Baltasar, creo que la reforma le da libertad al ciudadano de poder elegir sin ser prisionero de los lemas, como hasta ahora. Que hoy, por el sistema actual, nosotros, o el ciudadano, es prisionero del lema. Esta reforma tiene que votar, inevitablemente, si vota al presidente, tiene que votar al intendente del mismo lema. Esta reforma lo habilita a que pueda votar un presidente de un partido y a un intendente de otro. En cuanto al tema de la reducción de diles a nivel de los departamentos del interior, creo que es una buena medida. Y creo también que, aunque es una erogación, es una acertada medida que el edil se apaga. Porque a veces no se tiene claro, el ciudadano común no tiene claro cuánto tiene que trabajar un edil, que, por supuesto, un edil que se preocupe por el quehacer municipal. Si es un edil que se preocupe por el quehacer municipal, tiene mucho trabajo. Y hoy, la vida, la exigencia de la vida, hace que la gente no pueda estar trabajando gratis, como está trabajando actualmente la cantidad de ediles que integran una junta, y que, de una o de otra forma, todos de ellos trabajan, y generalmente trabajan mucho, porque son, no solamente el contralor, sino el que legisla para el buen funcionamiento de un gobierno municipal. Para finalizar su saludo a Tranqueras y la expectativa que pueden tener de la lista 15 en los próximos meses, hasta el 27 de noviembre. Bueno, un muy cordial saludo a la población de Tranqueras, donde, por suerte, tenemos muchísimos y muy queridos amigos. Y la certeza de que nuestra nueva propuesta va a ser una propuesta siempre dirigida a la gente, que creo que es lo que le tiene que importar a cualquier político, y más que a político, a cualquier gobernante que sienta las necesidades de su gente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es cierto, un adhesivo amarillo, pero dice, ese adhesivo amarillo existe todavía, y el otro día, esta semana todavía estuve aquí en Tranqueras, y en una ventana de una casa todavía encontré ese adhesivo que decía, adhesivo de Tranqueras, ya. Y yo cuando vi aquel adhesivo amarillo, amarillo, pues ya. Y también tendríamos que decir, caminería rural, ya era, porque hubo un gran intendente que es Martín Pader, que construyó, construyó. Y ya era caminería rural, y ya era electrificación rural, y ya eran cuarnerías, y ya era la iluminación en la ciudad, y ya era la entrada a las ciudades, y ya eran tantas cosas que, como dice Baltasar, que si uno se pusiera a poner, y si hubieran hecho adhesivos para cada uno de los reclamos, yo creo que hubiera que haber tenido ventanales muy grandes en las casas, y o los parabrisas de los autos no hubieran dado tantos reclamos. Y hoy estaríamos despegando, como estamos despegando, el liceo de Tranqueras, con ese liceo de Tranqueras, ya era. Y yo creo que ya era eso, porque, como lo ha dicho Juan Andrés Ramírez, el Partido Nacional, con la presidencia de Luis Alberto Lacalle, venimos aquí a pedirle también el voto, no solamente para don Martín, que es un hecho consumado, y es un clamor de la gente de Rivera. Venimos a pedirle para que voten a la redismo a nivel nacional, para que se siga teniendo ese apoyo, que la Intendencia Municipal de Rivera y la Administración Martín Pader, ha podido tener de un gobierno blanco, que conoce la necesidad del interior de la país. No es suficiente, no es suficiente, con tener únicamente un Intendente del Partido Nacional. Va a ser muy duro para Martín, si no le toca tener un diputado, un senador o un presidente. Hay unas instituciones universas que se llaman pendientes a dar solución a diversos procesos.